Veamos cómo introducir, borrar y mover extremos de barras en Struvince y P3D. Para ello, abrimos el menú Barra de la parte superior de la interfaz. En primer lugar, introducimos una barra pulsando sobre la opción Nueva. En el panel de definición que aparece se muestra la capa activa, después pulsamos sobre el botón central para describir el perfil. También podemos modificar la disposición o el ángulo respecto a la línea de introducción. En la tabla inferior se muestran los perfiles utilizados previamente en la obra, aquí podemos seleccionar cualquiera de ellos directamente. La barra queda definida por el nudo inicial y final, por lo que, para introducirla, debemos seleccionar dos puntos con el botón izquierdo. Podemos seguir introduciendo barras clicando en Otros puntos. Para terminar, pulsamos el botón derecho. Existen varias formas de introducir estos puntos. En el menú Planos, seleccionamos Referencias y marcamos Mostrar la rejilla y líneas de referencia. Mediante Referencias a objetos, activamos las capturas a elementos previamente introducidos en el modelo. También es útil disponer activado el botón, permitir cotar al introducir cada elemento, para establecer la longitud de la barra al introducirla. Por otra parte, con ortogonalidad y rastreo polar marcados, restringimos el ángulo de inserción de la barra. Cuando queramos trabajar mediante la introducción por coordenadas, usaremos el botón correspondiente. Si hemos introducido una plantilla en la obra, las referencias a objetos de dicha plantilla se activan con Capturas a plantillas. Al introducir dos barras cruzadas, podemos mantener activada la opción Generar nudos en puntos de corte para que el programa genere, automáticamente, un nudo definido como vinculación interior en el punto de contacto de las barras. Si la desactivamos, las barras estarán desvinculadas en el modelo. Para eliminar una barra, lo haremos mediante Borrar del menú Barra. Para seleccionarlas, hacemos clic sobre las barras, una a una, o marcamos un área de captura. Si dibujamos de izquierda a derecha, el área de captura selecciona las barras totalmente contenidas en su interior. Si lo hacemos de derecha a izquierda, selecciona las barras que estén totalmente o parcialmente contenidas en su interior. Para deshacer la selección de una barra seleccionada por error, mantenemos la tecla Shift pulsada y clicamos con el botón izquierdo sobre ella. Con la selección definitiva de barras a eliminar, hacemos clic con el botón derecho del ratón y se borran las barras. Los nudos que forman sus extremos se mantendrán en el modelo. Finalmente, podemos cambiar la posición de uno de los nudos de los extremos de una barra utilizando mover extremo. Para ello, seleccionamos el nudo haciendo clic sobre el mismo y pulsamos después sobre su nueva posición.